Ahora vamos a ver cómo sobresalimos trabajando en equipo. ¿Correcto? ¿Cómo hacerlo? Es importante, ya no solamente lo que desprende en mí, eso es cumplir con el estándar, hay que buscar y hacer la diferencia. ¿Consideras que la motivación es clave en el trabajo en equipo? Ustedes dirán, los escucho. ¿Qué tal Alexandra? Bienvenida. Rocío, ¿estás con la manita levantada o me parece? Ay, Ernesto se levantó sola, pero aprovecho entonces. Bueno, no sola, se dio clic. Bueno, yo sí creo que sí, sí, es muy importante porque mira, lo veo en diferentes tipos de trabajo. Yo siempre para service, he trabajado atención, atención, servicios, pero también, pucha, veo este, te lo digo, te veo TikToks, veo este YouTube, veo estados de Facebook, donde muchas empresas productivas hacen sus pausas activas. Para mí eso es una motivación, hacer la pausa activa y después tú entras como si fuera las siete de la mañana con la misma energía. Eso es uno ya, porque ves que la empresa invierte para ti unos minutitos. Otro es el tema de el reconocimiento anual, que yo lo había comentado. Pero fuera de la motivación es que, si te lo digo como trabajador, te motiva un montón. O sea, tú sientes que, no sé, te bañaste con agua fría y estás súper joven y que, pucha, ¿sabes qué? Y se te vienen todas las ganas, se te vienen todas las ganas. La motivación sí es muy importante, incluso más que algo monetario, te lo digo así. Porque algo que me enseñaron, y hasta ahorita es ley de uno de mis buenos jefes anteriores, es que el dinero es un bien insaciable. Si tú a la persona la motivas mucho con dinero, nunca se va a saciar, siempre va a querer más. En cambio, si tú a las personas las motivas con reconocimientos que más sean más sentimentales, eso tiene mayor impacto en los trabajadores. Muchísimas gracias, Rocío. Correcto. Yo les comento, nosotros en la empresa, como ya saben, tenemos diferentes servicios. Uno de ellos es la evaluación del clima laboral. Y tenemos bastante información, porque es parte de nuestro negocio, ¿no? El tema de recursos humanos y de sistemas de información en general. La motivación es el aspecto donde las empresas más fallan en la gestión del clima laboral. O sea, y a veces es tan sencillo, como dice Rocío, como darles una palma en la espalda a las personas, decirles buen trabajo. Es todo lo que necesitan, pero no se hace. Entonces, para cuando les toque ser líderes, recuerden siempre mantener motivadas a las personas, a todo el equipo. Respecto a lo que comentaba sobre la motivación, pues existen dos tipos de motivación. La extrínseca, que es ajena a mí, y la intrínseca, que es lo que realmente me motiva, no lo que está aquí adentro. Entonces, el dinero es extrínseco. Por esa razón se agota. Ok, me subieron el sueldo. Bien, voy a estar feliz un mes y luego mi estándar va a volver a estar exactamente igual. Pero sí, y es labor del jefe entender a las personas. ¿Saben cuál es mi motivación intrínseca? Lo que realmente quiero. Pues entonces, y me dan eso, voy a estar motivado continuamente. Así que como en la parte de liderazgo, recuerden, es importante saber qué es lo que motiva a su equipo, a cada miembro del equipo, no a todos, porque cada persona es particular. Y también como propiamente profesionales entiendan y recuerden que hay que estar, mantener un buen estándar, ¿no? Saber cuál es mi propia motivación y tratar de mantenerme a un buen nivel porque soy un profesional contratado que está haciendo una labor y se espera de mí justamente comportamiento profesional y óptico. Correcto, eso es muy importante. Entonces, en el trabajo de equipo la motivación es fundamental, ¿no? Ya hablamos sobre cuáles son los aspectos más relevantes. Y también es importante que haya motivación en el equipo en general, para el equipo en general. Estamos persiguiendo un objetivo que sea alcanzable hasta cierto punto, pero que sea alto, que sea desafiante, que nos ayude, que nos dé identidad y que todos avancemos hacia el camino de lograr. O sea, esa ilusión de querer lograr algo es importante, ¿no? Y también por eso la parte de no ponerlo demasiado alto y poner peldaños intermedios, que lo vamos a ver a continuación. Roles adecuados, ¿no? Si yo estoy haciendo un trabajo en el cual no me siento a gusto, pues no voy a dar, tener mejor performance, no voy a dar el 100. Entonces, parte importante de la motivación es asignar a las personas el rol en el cual se sienten como peces en el agua, porque va a desempeñarse bien, va a estar contento con lo que hace, y eso va a multiplicar su rendimiento. Participación activa, ¿no? Nadie quiere estar pasivo, mirando cómo todos los demás ejecutan el plan, sino también las personas quieren estar, ser parte de ese tierce miembros. Entonces, es importante a todos en el equipo darles responsabilidades. Y responsabilidades particulares también. O sea, en lo personal yo distribuyo el trabajo. Y por ejemplo, ahora estamos trabajando con Mario y el tema, y Mario y me ha hecho un buen trabajo. Mario, te felicito y te agradezco por el trabajo realizado. Pues está trabajando en un proyecto particular, aparte de los proyectos que tiene equipo, ¿no? Tiene otros roles y otras misiones con del equipo, con diferentes miembros del equipo y van interactuando entre ellos. Y así cada uno tiene una responsabilidad particular, además de sus responsabilidades colectivas, donde juntamos a dos o tres personas del equipo para que desarrollen un determinado proyecto. Muy bien, eso es importante, que todos se sientan activos, todos se sientan miembros, y cada uno tenga sus propios logros también. El reconocimiento, lo conversábamos, el reconocimiento es fundamental, no puede faltar. Tampoco puede faltar en los hogares. No hagan el ejercicio este fin de semana, que es largo, y agradezcan a sus padres por lo que les brindan, a sus parejas, a sus amigos, a sus abuelos, a quienes correspondan. Bríndenle reconocimiento y van a ver qué bien se siente. En general, no solamente recibirlo, sino también darlo. Ese sentimiento que van a tener es justamente lo que a nivel laboral debe cumplirse también. Debe darse, debe generarse. Ustedes deben generar, dando y recibiendo reconocimiento. Expectativas. Todos tenemos una expectativa, es importante la planificación para ello, ¿no? Un gran motivador es la planificación, definitivamente, ¿no? Y aquí viene la parte de, si les ponemos la meta por acá, estamos por acá, nunca van a llegar. Hay que ponerle el daño. Pequeños logros que vayan alcanzando, y todos vamos celebrando cada uno de esos logros. Claves para el trabajo en equipo. Número uno, liderazgo claro y firme. Recordemos, el líder o los líderes son fundamentales en el equipo. Si no hay liderazgo, tenemos un pequeño tema. Es necesario que haya liderazgo. Malo, bienvenida. Es necesario que haya liderazgo, ¿correcto? Es muy importante el liderazgo. Claro y firme. Una característica de la personalidad de líder, recordemos que es que es una persona firme. O sea, hay momentos en que el líder, entre comillas, tiene que hacer la de malo y decir, ok, tú no continúas en el equipo porque, bueno, no estamos haciendo las cosas correctamente. Pero es parte del rol. No podemos tener como líder a alguien que sea blandito, que sea manipulable. No, tiene que ser una persona con criterio, que tenga la suficiente personalidad como para decir, ok, voy a ir el temple para decir, ok, voy a tomar esta decisión por estas razones. Siempre compartiendo, siempre conversando, siempre de la mano con el equipo, pero quien finalmente toma la decisión es el líder. Y eso es necesario para el equipo. Que exista alguien que lo guíe. Y parte de, correcto, y siempre suele ser alguien con más experiencia. Justamente por el hecho de que esa experiencia va a ayudar a tener reconocimiento y el apoyo del equipo. Recuerden que liderazgo es algo que se entrega, no es algo que se asigna. No, puedo ser el jefe, pero si no tengo liderazgo, pues simplemente las cosas no van a caminar. Entonces, como jefe asignado a una responsabilidad organizativa, pues es mi obligación, si yo tengo liderazgo, suplirlo, conseguirlo y traerlo a la mesa. ¿A qué me refiero? Que de repente mi mano derecha es un muy buen líder. Pues me apalancó en él, conversó con él, le digo, mira, por favor, ayúdame, no tienes antes de llegar con ellos en ese sentido, ayúdame con ese mensaje. Y yo voy construyendo mi liderazgo con eso. O sea, el líder tiene también la habilidad de sacar lo mejor de cada uno. Y tal vez el liderazgo sea lo mejor de alguien más, perfecto, me apalancó por ahí. Mientras yo voy construyendo y aprendiendo, lo voy observando, qué hace, qué no hace, cómo lo hace. Y voy trabajando mi liderazgo. Bueno, fortalece el liderazgo, radica en la capacidad para mostrarse claro y firme, como decía, ¿no? Con lo cual, los miembros del equipo comprenden lo que se espera exactamente de ellos. Es definir normas de rendimiento, calidad adecuadamente elevadas e insistir en que se cumpla. Compartidos comunes y compartidos. Lo que conversábamos, ¿no? Todos encaminados hacia el objetivo. Todos hacia la misma línea. Evitando que los indicadores de gestión que yo pongo, haga que estos objetivos estén incluso contrapuestos, como hablamos del ejemplo de compras y mantenimiento. ¿Correcto? Entonces, ese punto también es muy importante. Reglas del juego establecidas y respetadas. Hay normas que deben cumplirse. Y hay normas entre el equipo que deben cumplirse. Entonces, hay que saber qué es lo más urgente, cuál es el propósito que tenemos, qué es lo más relevante para poder tomar decisiones adecuadas en pro de lo que el equipo necesita. Planes de acción específicos, ¿no? Smart es una muy buena metodología justamente para poder llevarlo adelante. No es difícil, pero sí es importante tener en cuenta cada uno de los factores que llevan adelante la consecución del logro. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente ello. Tener planes de acción específicos bien estructurados, por ejemplo, con la metodología Smart para poder llegar al objetivo deseado. Gracias, Mario. Apoyo a tomar riesgos. Se estimula a los miembros del equipo de trabajo tomar riesgos. ¿Correcto? Y experimentar soluciones diferentes. Por ejemplo, en este momento Mario tomó un riesgo así presencial. No lo habíamos preparado. Pero ella sabe, conoce bien el tema y lo domina. Entonces, por esa razón, con esa confianza, lo llevamos. Pero es parte de, en general, la parte de tomar riesgos es necesario. Algunos tenemos un mayor nivel. Somos más adversos al riesgo. Es decir, estamos más en contra de tomar riesgos y otros estamos más a favor de tomar riesgos. Somos más arriesgados. Entonces, pero los riesgos son parte de la vida. Así que hay que tener un cierto nivel de toma de riesgos. El tomar una decisión es tomar un riesgo. Y el líder toma decisiones. Ergo, el líder toma riesgos. Es necesario que se adecúe un tanto a eso. Si soy muy tímido y muy adverso al riesgo, pues tengo que trabajar un poco más en ello. Porque si no, mi liderazgo no va a ser realmente fuerte. Eso es importante. Y en el trabajo en equipo va a ser parte de ello. Y es justamente esta parte de apoyo es sostener a la persona cuando toma riesgos, que es una función del líder. Y de los compañeros de equipo también. Apoyar, brindar, soporte. Y eso es lo que ustedes, como personas, miembros del equipo, deben realizar. Participación e inclusión de todos. Otro punto importante es que hacer participes a todos los miembros del equipo de las actividades del mismo. Nadie puede quedar excluido. Esos temas delicados se ven que están muy apartados de los demás. Hay que traerlos. Hay que sacarlos. Hay que integrar. Eso ayuda muchísimo al clima y por lo tanto la motivación y por lo tanto el resultado. Formación y oportunidades de crecimiento. Dentro del equipo, también todo el mundo desea crecer. Rol del líder, ayudarlos a crecer. ¿Correcto? El coaching es justamente el buen camino, el mensaje. El coaching en realidad es como si yo preguntara por qué varias veces y tú encontraras la respuesta. No es ayudarte a encontrar el camino. Pero tú encuentras el camino. Yo solo soy el moderador que te ayuda a encontrarlo. A que tú lo encuentres. ¿No? Te voy guiando las preguntas o te voy guiando para que tú mismo te hagas las interrogantes y vayas interiorizando y vayas entendiendo las cosas y lo logras. El mentoring es yo ya tengo la experiencia puedo darte mentoría. Yo ya pasé por el camino que tú estás recorriendo. Eres más junior, estás comenzando. Entonces te brindo mi conocimiento porque estás siguiendo el mismo camino que yo tuve. No te doy consejos y ya. Son diferentes. Entonces, formación de oportunidades de crecimiento es importante que las personas también se sientan que van a tener la oportunidad de crecer. Eso es fundamental. Las personas deben crecer dentro de la organización, dentro del equipo. Con nuevas tareas, nuevos roles, nuevos desafíos para que se sientan motivados. Si no, no van a ser la mejor versión de ellos mismos. ¿De acuerdo? Ambiente laboral colaborativo sabemos lo que suma. Estamos hablando de la motivación, estamos hablando de lo importante que es llegar a un lugar donde me siento cómodo, feliz de trabajar, saludo todos sonriendo, la gente me recibe igual, me reciben bien, reconocen mi trabajo, no hay inconvenientes, todo va armónicamente, tenemos logros porque también no es que vamos a llegar ahí todos sentados y al final no logramos nada. ¿No? Todos felices pero no logramos nada. No tiene sentido. Es parte de... Muy bien. Sesión número 28 concluida. Los sesiones. Suscríbete. 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 Suscríbete.